En Enlace Noticias hemos recibido una denuncia por parte de un ciudadano preocupado por el mal estado de una vía en el sector del barrio La Floresta. Esta situación ha llevado al habitante a solicitar la intervención de la Secretaría de Infraestructura para resolver los problemas que acarrea este tramo vial. Aquí nos regala una pavimentadita pequeñita, no es más de este pedacito, este pedacitico, este pedacitico nomás. Acá en el barrio La Floresta Baja, frente a lo antiguamente de los talleres de cometería de servicio de control, ¿por qué pedimos el favor de que nos eche pavimentico así como hicieron en el barrio Belén? Nosotros colaboramos y nos toca poner la mano de obra. El denunciante hace un llamado urgente a la administración municipal para que se realice la pavimentación de esta vía. La problemática se agrava, especialmente durante los días de lluvia, ya que al tratarse de una pendiente, se genera acumulación de tierra, piedras y restos de basura en las fachadas de las viviendas. ¿Qué sucede? Que cuando llueve, todo esto se nos va para allá, para las casas, vean. Entonces, como estoy bajando, miren los montones de tierra que nos bajan. Les voy a mostrar los montones de tierra que bajan. Entonces, a nosotros nos toca todos los días, cada vez que llueve, miren, barren la calle. La comunidad afectada espera que la Secretaría de Infraestructura tome cartas en el asunto y atienda esta demanda. La pavimentación de esta vía no solo mejorará la calidad de vida de los residentes, sino que también brindará seguridad y accesibilidad a los habitantes de la Floresta Baja.